Tú no puedes conmigo Willy Colón, te está hablando Ultimo's Prime mientras matamos a Megatron La cosa está seria, tensa y fuerte, ya que Hades y Black Kidding se juntaron en una tiraera para tirarle a John Chimmy y Moneyway Taser, ¿cómo así? Esto está pasando, John Chimmy ha reaccionado y vamos a verlo al final del vídeo Pero primero quiero ponerte unos cantitos de la tiraera, para mí, los más fuertes y los más contundentes La tiraera se llama nada más y nada menos que golpe de estado Esto es Hades con Black Kidding y empieza rompiendo así Chimmy mamame el bicho, ya yo estoy probado Arranca Hades adelante diciendo que Chimmy lo que tiene que hacer es acicalarle el bicho Pero esto no es todo porque esto continúa de la siguiente manera También le tira a Chimmy diciéndole que la calle no los quiere a los diablos de Lloren Que la calle los vomitó Y esto continúa También hace una referencia a Hades de que parece que él se burló de ellos Y que les orinó justamente en la cara, ya tú sabes, despectivamente Seguimos Ojo que esta barra está bien sensible y bien fuerte porque hay rumores extraños que nos han llegado Aparente y alegadamente está diciendo Hades que tiene a la mujer de Chimmy haciéndole un favor Pero no sabemos si esto es tiraera, tripeándoselo o puede ser cierto De ser cierto te pregunto, que Dios quiera que no lo sea, ¿verdad? Lo digo desde aquí, claro Porque imagínate, ¿no? Eso es algo sensible Pero en el caso de que lo fuera, ¿de qué mujer está hablando Hades? ¿De la mamá de la nena o de la actual pareja? Seguimos Rompe Blas Kini alante y lo primero que dice, lo primero que sale de su boca Es que anda con Hades, que tienen par de aca y que si se atreven que los busquen por cagua Así empieza Blas Kini con esa contundencia Pero le sigue con lo siguiente Estamos viendo que al parecer Hades y Blas Kini, no sé si es que tienen una fantasía Tengo que decirlo con mucho cariño y mucho respeto Pero básicamente están diciendo los dos de que Chimmy les haga un favor No sé si es que están enamorados de Chimmy Y esto lo digo con un poquito de humor Para quitarle un poco de hierro al asunto Porque la tiraera está seria Se dicen unas cosas bastante fuertes Como por ejemplo lo que vas a escuchar a continuación Aquí Hades no sé por qué menciona a las FARC Luego si nosotros mencionamos algún así Pues ya, ¿pero qué haces tú hablando de eso? Bueno, pues aquí Hades menciona a las FARC Le dice básicamente que Chimmy dentro de las FARC no tiene rango ninguno Y que a fin del día para las FARC es un trili Básicamente Seguimos Aquí no solamente le lanza una advertencia de que lo va a romper por la mitad Sino que también se mete con su delgadez Y le dice básicamente que parece un tecato Es verdad que Chimmy es bien flaquito Pero no por eso tiene que ser un tecato, ¿no? O sí, pregunto Yo conozco personas flaquitas que no son tecatos Pero bueno, continuamos Ojo porque aquí Hades está básicamente, me atrevo a decirlo, retando a darse par de puños a Chimmy Ojo a eso, que Hades aparente y alegadamente está retando a meterse par de puños con Chimmy Y yo te hago una pregunta Si eso se diera, ¿a quién le vas? ¿A los puños? ¿A los puños? ¿A Chimmy o a Hades? Déjamelo en los comentarios Ojo que la frontera de Blackkini está súper dura Frontera con que tiene como 10 caseríos y 3 barriadas completas Que lo baquean y lo respaldan Y que si quieren algo con él, que se metan pa' allá Ojo Blackkini dice básicamente que la advertencia de John Chimmy se las pasa por donde tú sabes Por donde no da el sol, básicamente Está diciendo que no le importa que le advierta y que él vive en guerra Que eso no le importa a nada Es más, en vez de tenerle ese supuesto miedo Lo que le dice, tú eres muy problemático, ¿verdad? Pues te provoco a ver qué es lo que tú vas a hacer Ojo a eso, ¿eh? Aquí recibió un rafagazo el coreano loco y le está bien Por pendejo, porque está pendejado ese tipo Ese tipo es el más pendejo que yo conozco de la industria completa De las redes sociales, el más pendejado que conozco es él Ustedes dicen, ¿pero por qué? Porque su película básicamente es esa Hacerse el bobo, ser un bobo Si él no fuera un bobo Él no tendría ningún reconocimiento Su película es poner cara de pendejo A estar todo el día con la cara de bobito Y ya está Básicamente Aparte tengo que traerte un contenido del coreano loco Porque le tumbó a los chavos a un cliente mío Tenemos la entrevista ya realizada Cómo le pagaron por una videoreacción al coreano loco El coreano loco terminó bloqueando a esta persona No le devolvió a los chavos Y por ahí hay un par de casos similares ¿Ok? Que los tenemos Y los venimos a exponer Para que a ese tipo se le caiga la cara de vergüenza Porque supuestamente Tiene un fanpage bien grande Pocutupacata Pero le anda robando a los chavos A personas que no saben lo que tuvieron que hacer Para conseguirlo Y le está rompiendo los sueños a personas Que, ¿verdad? Están invirtiendo en ello Vamos a continuar Y vamos a dejar a este pendejo a un lado Que Chimmy mata a gente No jodimos con J-Bone El delincuente En la entrevista Te faltaba Que choteara a Chimmy ¿Sabes lo que dice aquí? Básicamente es que Chimmy Pues Ni es títeres Ni es nada Más bien Lo que sería Discúlpame Es un valvulero Eso es lo que Yo me estoy basando en las palabras de Hader No es que yo lo esté diciendo Es que Pues es lo que él ha dicho ¿Verdad? Lo que podemos entender con esta barra Continuamos Y podemos comprobar Como Hades También dice Que no quiere arreglo Con Moneyway Que no quiere arreglo Con John Chimmy Que no lo llamen Porque si lo llaman Va a ser lo mismo Que el lighter Pichar Ya Plaskini dice Que la película De los diablos de Yoren Ya se le cayó por completo Que ¿Verdad? Se le cayó la peli No puedo abundarte más ahí La doble A lo dijo No son diablos Ahora son judas Aquí se la da a Anual Doble A Y dice que Anual Doble A Lleva razón Cuando Anual Doble A Dijo que son judas Ojo Y continuamos Tú no puedes conmigo Willy Colón Te está hablando Último Spray Mientras matamos a Megatron Ojo Porque no entiendo por qué Aquí Hades Le manda un último rafagazo A el Megatron LD El jefe de John Chimmy Por decirlo de alguna manera El que comenzó Todo el movimiento Que ahora mismo Se encuentra cumpliendo sentencia Ahora mismo Ale está preso Él dice que acabó Bueno Hades dice que acabó con él Esto está bien llamativo Sinceramente Yo quiero preguntarte ¿Qué piensas tú De esta tiraera? Ahora nos vamos Con lo que Chimmy Ha dicho Sobre todo esto ¿Verdad? Y lo tenemos aquí en pantalla Chimmy subió Una historia De Instagram Y le puso el siguiente caption Ok So El pato Y el hijo mío Me tiraron Que risa Me Están aprovechando Su momento ¿Verdad? Ja 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 Uno Lo yumpié Y el otro Y el otro Lleva años Tratando Y no se pega Tranquilo Que cuando a mí Me dé la gana Los detono Eso es lo que dice Básicamente John Chimmy Esto es lo que está pasando Aparente y alegadamente Por lo que he escuchado Por ahí Podría venir Perdón Podría venir Una tiradera De John Chimmy En esta ocasión Bastante directa Bastante explícita Y bastante potente Vamos viendo Que es lo que pasa Yo quiero preguntarte Que piensas De todo lo que está pasando Ahora mismo Que opina Que te parece La tiradera De Hades Y Blackkini Hacia Moneyway Y John Chimmy Que te parece Todo esto Déjame tu respuesta Abajo en la cajita De comentarios No olvides compartir el vídeo Darle like Y suscribirte Gracias por haber estado Aquí una vez más Te deseo bendiciones Y éxitos Cuídate mucho Y muchas gracias